Después reciben otro control de glucosa a las 6 de la mañana en 71 y por eso le cambian a destroza al 10%. Acá dice plan de trabajo, solicitan perfil tiroides de cortisol porque creen que le piden eso. No lo han planteado, no, sí lo plantearon acá. Acá lo plantearon, hipotensión y descarga de insuficiencia supranal. ¿Por qué pensarían insuficiencia supranal? ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Por la presión? Por la hipotensión. Ya, la insuficiencia supranal produce hipotensión arterial, sí, es cierto, claro. ¿Pero cómo se llamaría en el contexto de una paciente que sospecha de insuficiencia supranal y tiene hipotensión arterial? Sería un Addison. Addison, no necesariamente, pero esa es la etiología, no. Pregunta iba hacia otro lado. ¿Crisis supranal? Claro, ¿no? Una insuficiencia supranal puede dar una crisis adrenal, que es una emergencia. Y tú la sospechas cuando la insuficiencia supranal te lleva a alteraciones graves. Una de ellas es hipotensión arterial, efectivamente. Entonces, acá podría ser, ¿no? Porque lo ponen justo debajo de hipotensión, ¿no? La insuficiencia supranal. Hipotensión descarta de insuficiencia supranal, sí, podría ser, ¿no? Y por eso, o le piden, ¿no? Cortisol, ¿no? Probablemente. ¿Por el perfil de diodeo por qué sería? No plantean. ¿Cuándo tendría causa o razón? A ver, mientras vamos pensando, vamos avanzando. Segundo día de hospitalización, ya en la mañana, porque estábamos ahí de la mañana. La presión sube, 95-60. Sigue hembradicardia y los diagnósticos son similares, ¿no? Hiponatremia, ya no ponen hipolisemia porque probablemente ya no la tiene. Trasón de conciencia, hiponatremia severa. Y supranal. Y tú en tratamiento. Mencionan poco colaboradora, pero que no refiere a molestias. Ahí tengo otra pregunta adicional. O sea, si mi presión antes estaba en 70-40 y ahora está en 95-60, si yo estoy sospechando tipo una insuficiencia suprarrenal, o en ese caso una crisis, sin que yo le dé tipo la hidrocortisona, sube la presión, ¿eso no me descartaría que sea una insuficiencia suprarrenal? No, porque el manejo de crisis adrenal, eso lo vamos a ver después, incluye fluido. No lo descartan. Bueno, acá aparentemente como ya tiene mejor estado de sensores, la presión subió, le indican dieta, zona nasogástrica, continúan con destrozal 10, extraxona, homeprazol, destroza y milcaptopril. O sea, como ya subió la presión, ahora tiene que bajarse. Esto no está bien, pues no sé por qué le habrán indicado esto. Entonces, hasta este momento, ¿qué cosa faltaría de manejo? ¿Le están tratando la hiponatremia? ¿Cómo trata la hiponatremia? O sea, primero tendría que ver qué tipo de hiponatremia es. Ya, ¿qué tipo de hiponatremia sería? ¿O qué tipo de hiponatremia tiene? Ya voy antes de decir cuál sería. O sea, hay una hipovolémica, eubolémica e hipervolémica. Ya, entonces en este caso, ¿cuál sería? Tiene que ser eubolémica, ¿no? La paciente no tiene edemas ni nada. Claro, ¿no? No tiene edemas o sobrecarga que te diga que tiene hipervolemia. Y se supone que la ha estado hidratando y la saqué del shock. Entonces, ¿ya no está? Claro, ¿no? Sin embargo, sigue con hiponatremia, efectivamente. Eso, si bien creo que no lo he leído, pero sí podría deducirse o descartarse. Si yo, ya, al inicio sospecho o pienso, ¿no? Que tengo una hiponatremia y no sé si hipovolémica. Porque definitivamente no es hipervolémica porque no tiene edemas. Entonces, estoy entre y no sé cómo ha estado en su casa. Entonces, le doy fluidos. Si es hipovolémica, debería mejorar solo con fluidos. Pero, si efectivamente ya el segundo día de hospitalización, todavía no 24 horas, ya ha recibido varios tipos de fluidos, incluyendo sodio, y sigue con hiponatremia, es poco probable que sea hipovolémica, ¿no? Efectivamente. Pero, de todas maneras, igual, ¿no? Una hiponatremia hipovolémica casi siempre viene con una historia clara de pérdidas, ¿no? De agua y de sodio. Casi siempre es por eso diurético, ¿no? Ok, entonces, como causa de hiponatremia, y eugolémica, perdón, como causa de hiponatremia eugolémica, ¿cuál sería? Doctor, también sería tipo hiposmolar, ¿no? Porque, o sea, no sé si le han vuelto a sacar otro... No, mira, te lo adelanto. Es uno de enfocar sus... Bueno, es lo que yo he aprendido en la práctica, ¿no? Si bien hay múltiples clasificaciones en varias enfermedades, en el sodio hay efectivamente, de acuerdo a la bulemia y de acuerdo a la osmolaridad, Para mí, los enfoques deben ser dirigidos, o deben usarse los enfoques, hacia donde me va a permitir hacer o un diagnóstico más claro, o un manejo más claro. ¿A qué voy? A que a mí me ayuda bastante, o me ayuda muchísimo más, plantear si esto tiene que ver con la bulemia, baja, normal o alta. Ok. Y el otro enfoque, que es osmolaridad, si tú tienes un sodio muy bajo, te va a dar una homolaridad baja. Entonces vas a ver una infinidad de diagnósticos y no vas a saber hacer cosas. En cambio, si descarto, como se ha hecho efectivamente y muy bien, hipovolemia, hipervolemia, y me quedo con euvolemia, entonces voy a circunscribir mejor los diferenciales. Y dije que iba a ser un símil, por ejemplo, el enfoque de anemia. El enfoque de anemia clásico es de acuerdo a micro o macro, pero usando volumen corpuscular medio. Y eso no debe usarse. ¿Por qué? Porque el volumen corpuscular medio es muy amplio. Va de cuánto a cuánto? El volumen corpuscular medio. ¿De 80 a 100? Claro, ¿no? Entonces, si yo tengo 81, cumple el criterio si yo tengo 99, si yo tengo 90. Pero si yo estoy en 81, estoy cercano a valor más bajo. Si tengo 99, estoy más cercano a valores más altos. Obviamente, si está en 70 o está en 120, se acabó, creo, ¿no? La disyuntiva. Pero la mayoría está en este rango, que es la normalidad. Es muy amplio. Entonces, para mí el enfoque mejor es regenera o no regenera. Si regenera y tiene reticulositos altos, los diferenciales son puntuales, ¿no? Yo no voy a buscar deficiencia de hierro en alguien que tiene reticulositos en 10%. No voy a ver el tamaño de los glóbulos rojos en alguien que tiene reticulositos en 20%. Solamente voy al tema de macro o micro cuando ya yo veo que los reticulositos, el IPM está bajo. Pero ahí no voy al volumen. No voy al... Porque volvemos a lo mismo. Voy al frotis, ¿no? En el frotis veo directamente. Los glóbulos rojos son hipocrómicos, son microcíticos. O hay las dos poblaciones, ¿no? Puede haber macro, puede haber micro. ¿Cuál va a ser el promedio? Normo, ¿no? Entonces, sí. Pero si ustedes van de frente a anemia, normocítica, anomoblómica, volumen copícula normal, van a decir normo, normo y no van a hacer absolutamente nada por el paciente. Entonces, en este caso, es mejor el enfoque por bolemia, ¿no? O quedándonos con hiponatremia y eubolémica, ¿cuáles serían los diferenciales? Que no son muchos. ¿Quién es el síndrome de secreción inadecuada? Síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, hormona antidiurética o SIHA llamado comúnmente, ¿y qué más? Segundo lugar. ¿Diabetes insípida? Hipotiroidismo, sí. El hipotiroidismo que produce hiponatremia, o la hiponatremia producida porque el hipotiroidismo es leve. Está descrito, pero es leve. En este caso es severa la hiponatremia, ¿no? 116. Una diabetes insípida, ¿qué tipo de hiponatremia produciría? ¿Y por qué? Por el mismo término, diabetes, ¿a qué lleva? ¿O qué es lo que caracteriza principalmente a la diabetes insípida? Un solo problema. ¿Cuál? Obviamente clínico, ¿no? La orina aumentada. La orina, claro, ¿no? Una poliuria, volúmenes de 4 o 5 litros, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de hiponatremia te produciría? Ah, ya, hipovolemica. Claro, ¿no? Entonces, no es, no sería una causa de hiponatremia eubolémica. Una más. Entonces, hipotiroidismo. Y, salvo que sea muy severo, ¿no? También cercano a comamixematos o valores de T4 líderes extremadamente bajos. Cijas, uno más. La insuficiencia adrenal. Claro, exacto. La insuficiencia supararrenal también, ¿no? Pero no se piensa, ¿no? Casi siempre cuando yo hago esa pregunta, en las visitas, todo el mundo se queda en Cijat. Cijat, Cijat, Cijat y nada más, ¿no? Todos se enfocan a Cijat y se acabó. Pero el criterio de Cijat, o uno de los criterios de Cijat, dice el último, es que tienes que haber descartado otras causas. Claro. Yo no debo plantear Cijat antes de plantear hipotiroidismo. Antes de plantear insuficiencia adrenal. Y otras causas, ¿no? Que las puede leer también. Entonces, ¿qué tratamiento faltaría? Si estoy planteando esto. Faltaría, no sé, el tratamiento. Es que, en ese caso, honestamente no sé si es que debería, tipo, manejar la hiponatremia por un lado y luego la sospecha de mi insuficiencia suprarrenal o, tipo, dándole la hidrocortisona, automáticamente aumentaría el sodio y no tendría por qué manejar hiponatremia. Ya. ¿Qué dices, Paola? ¿Qué opinas de la disyuntiva de Nathalie? Si tenemos los signos de insuficiencia suprarrenal, pienso que deberíamos tratarlo ya. Ya. Con la hidrocortisona. ¿Cuáles serían los signos o síntomas? La hipotensión que vemos que, o sea, que creo que era lo que más veíamos, la hiponatremia. ¿Y qué más? Pierina. Solo la hipotensión y la hiponatremia. Nathalie. También el compromiso de la consciencia. No, eso es consecuencia de, ¿no? Eso es consecuencia de hipotensión, de hiponatremia. ¿Pero qué más tenían? ¿La paciente? Hipoglucemia. Oye, no tiene. Tenía hipoglucemia. Pero tenía hipoglucemia. Obviamente, si yo solo planteo insuficiencia suprarrenal, voy a decir, ah, no, voy a interconsultar endocrino, voy a pedirle exámenes, cortisol, etcétera, etcétera. Pero si alguien debe plantear, en este caso, ya se los dije, sospecha de insuficiencia suprarrenal, en este caso sería crisis adrenal. Y en una crisis adrenal, el manejo no solo es con fluido, sino con corticoides. Nuevamente, hablando de una crisis adrenal. Ahora, obviamente, ahorita hay sospecha, no hay diagnóstico. Es fácil decir, alguien que viene ya con el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, con antecedente, y viene con clínica, allá probablemente sea crisis adrenal, entonces empiezo el tratamiento. Pero no siempre es así, a veces vienen así, vienen así, bueno, vienen con la clínica de una crisis adrenal, que es hipotensión arterial, hipolisemia, hiponatremia, o cualquiera de las combinaciones, y debo yo manejarlo como tal. Ahora, podemos hacer lo mismo que en la glucosa, que es tomarle la muestra y que eso vaya corriendo, y inmediatamente le pongo el tratamiento. Ahora, lo que se puede hacer, que no está descrito en la mayoría de la revisión, es dar dexametasona. ¿Por qué? Porque no altera los resultados del cortisol. El efecto es igual, ¿no? Mejora los valores de cortisol y mejoran los síntomas de la crisis adrenal. Porque efectivamente, como dice Natalie, si yo sigo dándole fluidos, y sigue el cortisol bajo, la presión va a volver a bajar. Le doy glucosa, la presión va a subir a 240, pero después va a bajar a 71, como vieron, en menos de 12 horas. Y el sodio va a seguir igualito, ¿no? Porque por ahí están planteando hiponatremia, hiponatremia, hiponatremia. Esto lo pueden ver en esta revisión, también se los puedo pasar.